...todo el tiempo traen enfocado a los ojos contra Movimiento Ciudadano. Pues porque el señalamiento es, no se están uniendo, van a ser aquí, son aquellos que no, que van a dividir a la oposición. Por favor, es que eso es partir de una premisa absolutamente falsa. Ellos, lo vuelvo a repetir, no le han dado salida a la inquietud del pueblo de México en 23 elecciones. ¿Por qué, repentinamente y por arte de magia, van a lograr ganar con los partidos que no han ganado la presidencia de la república? Vamos a ganar nosotros. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth y veamos cómo a Adela Micha le sale el tiro por la culada. Se empezó a burlar del arte delgado y a atacarlo porque sabemos que Adela es una de esas ferias defensoras de lo que representa el frente opositor y quiere por todas, por todas sus fuerzas, energía y vibras que gane el frente opositor porque eso significaría, como muchísimos chayoteros y pseudo periodistas, que le regrese su chayote que obviamente nosotros los mexicanos pagaríamos. Por eso se empieza a encabronar, se burla de Dante y simplemente él le da, ahora sí que tremenda sasca en el hocico, donde le menciona, si quieres que apoyemos el pream solamente porque ellos te pagan, pues dímelo para que lo hagamos. Así de preocupante, así son estos pseudo opositores, pseudo políticos y simplemente, yo lo digo, entre opositores, pseudo comentaristas, pseudo intelectuales, que se hagan pedazos ellos mismos. Nosotros nos reímos de ellos por el ridículo que hacen, inclusive a nivel nacional. Pero vean, vean hasta dónde llega Adela Micha con tal de regresar a esos privilegios. Recuerden que esos 130 millones en un contrato que le pagaron a su hijo para inventarse una app, que por cierto ni es ingeniero, que por cierto ni siquiera funcionó, que por cierto ni siquiera se hizo exactamente esa aplicación, pues esos 130 millones, imagínate que te lo pague alguien, pues cómo no, por estos opositores, por estos pseudo intelectuales están desesperados porque agradecen los periodistas y panistas. Vamos a escucharlo amigos y amigas que está muy interesante y ahorita lo platicamos. Y tú estás completamente... No, es que no coincido con esas valoraciones, porque no son valoraciones de análisis político, ni siquiera de resultados electorales, son simplemente motivaciones. ¿No son de resultados electorales? No, no han tenido resultados electorales. Mira, por ejemplo, de todo lo que hicieron en el 21, y la sociedad no advierte que en el 21 ese muégano que hicieron, porque recuerda que antes el PRI y el PAN eran agua y aceite. Sí, sí, sí. Y además nos habíamos organizado para ganarle al PRI. Para la gente no es fácil entender porque ahora están juntos. Y así se los han demostrado en 23 estados, que eso no lo validan. Sin embargo, en las posiciones políticas, mediáticas, de comunicación de un grupo, han imaginado que sí se le puede ganar. Y solamente es imaginación. O sea, en las pláticas de comidas de los restadores de Polanco. Pero lo han llevado, pero lo han llevado a los medios de comunicación. Bueno, es que... Y han llegado a hablar de un fenómeno. Han llegado a hablar... Lo único que te quiero decir, perdón. No, han llegado a hablar de que solamente la oposición junta es que le puede ganar a Morena. Esa es una falsedad total. Quiero que sepas que para que una fuerza electoral pueda tener éxito tiene que distinguirse. Si no te distingues tú, ¿por qué te va a distinguir la sociedad? Ya hemos pagado esos costos. Nosotros apoyamos muchas veces a candidaturas, a gobernadores, que cuando llegaban hacían lo mismo que los anteriores. Y presidenciales también, como Anaya, por ejemplo. Bueno, todo eso, el ingeniero Cárdenas, el propio Andrés, pero todo eso tiene resultados tangibles. En el 21 va por México, la suma de los porcentajes de los tres partidos, con todo lo que apoyaron, todos, acuerda que voto útil, si el voto útil era para ellos, el voto inútil era para nosotros, tuvieron un decremento de .2% porcentual. Es decir, no tienen ninguna fase técnica, ningún soporte objetivo que haga imaginar que es posible que ellos ganaran la presidencia de la República, porque lo que sí es claro, y lo dicen las encuestas de los propios medios donde se publican esas columnas, establecen el nivel de rechazo que tiene el PRI, altísimo, y el nivel de rechazo que tiene el PAN. Y por el otro lado, en los estudios que nosotros hemos hecho, hay un ejercicio que acredita que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades reales, porque la gente lo verbaliza. Hemos hecho encuestas y grupos de enfoque, y la gente lo verbaliza. El PRI y el PAN ya tuvieron su oportunidad y fallaron. E incluso la gente verbaliza que Andrés Manuel tiene muchas grietas, pero que hay que darle otra oportunidad. Sí, también. Hay que aprovechar esas grietas. 58, 60% de aprobación. Hasta más. Y hasta más. Hasta más. Nada más que él no va a ser el candidato. Por eso tenemos que hacer una campaña imaginativa, creativa, que dé propuestas a las inquietudes de la sociedad, y eso lo puede hacer Movimiento Ciudadano con visión de futuro, con visión de grandeza, con innovación. Yo no sé si verdaderamente con esto le estás apostando a ganar la presidencia. Si dices que la oposición junta, no va a poder, por menos Movimiento Ciudadano. No, no, no. Digo que junta, ¿por qué? Porque entonces Movimiento Ciudadano desaparece. Pero en todas las partes del mundo proyectos disruptivos ganan. Y nosotros lo vamos a hacer el próximo año. ¿Qué va a tener de disruptivo Movimiento Ciudadano? Aparecer por primera vez en la boleta es la primera. La segunda, tener una candidatura altamente competitiva. Y la tercera, tener la mejor estrategia de comunicación política, porque ya lo somos en este momento. A ver, tú hablas de Movimiento Ciudadano y hablas de perfiles jóvenes, etcétera, que los tiene. Tú te encartaste para ser el posible candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, luego te bajaste. No, no, no me he bajado. No te has bajado. Claro. Y ni siquiera otros compañeros de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano llevará candidatura a la presidencia. Sí, ya me lo dijiste. Bueno, entonces. Por primera vez. Claro, por primera vez. Entonces nosotros no vamos a depender de lo que hagan fuerzas extrañas a Movimiento Ciudadano. Porque si tú ves, hay una campaña brutal en contra de nosotros. Incluso partiendo de la base de quienes tendrían que estar combatiendo a Morena. Y en lugar de combatir a Morena, todo el tiempo traen enfocados los ojos contra Movimiento Ciudadano. Pues porque el señalamiento es no se están uniendo. Van a ser aquellos que van a dividir a la oposición. Por favor, es que eso es partir de una premisa absolutamente falsa. Ellos, lo vuelvo a repetir, no le han dado salida a la inquietud del pueblo de México en 23 elecciones. ¿Por qué? Repetidamente y por arte de magia van a lograr ganar con los partidos que no han ganado la presidencia de la República. Vamos a ganar nosotros. Bueno, vamos a trabajar un proyecto al lado de la ciudadanía y les cuesta mucho trabajo entender que la ciudadanía está más allá de las estructuras partidocráticas. Está más allá de los diseles A y B que representan solo el 7% de la población. Que tenemos que hablar con el resto de la población en todo el país pero además construyendo con liderazgos fuertes regionales. Por eso vamos a ganar. Y por ejemplo este discurso del frente de que están con la ciudadanía de que Xochitl es una candidata ciudadana. Bueno, yo nada más pediría una cosa que nos digan en todo el proceso que se dio cuando salió algún ciudadano a hablar de eso. No fueron siempre los mismos partidos tradicionales y su liderazgo los que hablaron. Bueno, llegaron al absurdo de no dejar que hablar ni siquiera al comité que habían formado. Ahora, tú eres un político tradicional. Perdón, lo que pasa. Pues seguro en una cosa si dice de verdad Dante Delgado porque eso de que van a ganar hombre, van a ganar con una madriza. Lo que sí, si se dan cuenta de manera inteligente lo quiere decir él. Nosotros no, si nos unimos al frente opositor vamos a perder con una madriza todavía peor de la que va a recibir el 2024. Pero además van a perder su registro muchísimo y es lo que le va a pasar al PRD. En cambio se van como independientes o como, no pero como independientes perdón, ellos partidos solos como movimiento ciudadano pues seguro y muy probablemente van a quedar como segunda fuerza en México y eso les va a dar muchísimo potencial para lo que ellos tengan sus objetivos. Me queda claro que como frente opositor y de los mismos opositores no tienen ningún beneficio de apoyar al pueblo mexicano sino beneficiarse pero bueno es parte de la política. Pero lo que igual como ves a esta Adela le molesta únete al frente estás dividiendo estás afectando al frente opositor carajo Adela deja lo que hagan lo que quieran hacer si ahorita se ha caracterizado vamos a ver hasta donde la aguanta al movimiento ciudadano luego se puede respetar y se está haciendo congruentes que si dice que van solos van solos y tan tan pero eso de que vayan a ganar eso para nada la cuarta transformación va a continuar a quien le pongas e inclusive me atrevo a decir que aunque se uniera al movimiento ciudadano van a perder y simplemente lo que pasaría es que en lugar de si es de los tres partidos políticos que van ahorita en el frente opositor sea uno más en lugar de que uno pierda su registro dos de ellos pierdan su registro eso se los puedo afirmar pero bueno amigos y amigas ya lo escucharon Adela Micha hasta acá se le voy a la baba del hambre que tiene el chayote y por eso quiere que gane el frente opositor pero bueno amigos y amigas hasta aquí mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política comparten la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apoyen con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más agradecerles por su tiempo por su valiosísimo espacio nos vemos en la próxima